Madre mía, la primera partida en la universidad A ver como sale este mapa Y vamos a ver a Tachanka Hostias Hello guys, new map Voy a forzar por aquí 4 4 baterías de coche Tengo por aquí Hostias Twitch Que guapo, ¿no? Parece decente Me voy a romer En verdad se parece a Por ejemplo esta cocina Se parece A la del juego A la que están ya Mierda Mierda, el Blackbeard Si no fuera el Blackbeard Yo hubiera matado Hostia, ¿la gente se sabe Llegar a cámara o qué? Mira el Tachanka Increíble Increíble Y la Hostia Y la carabola Que hay ahí arriba Increíble Mierda, te dio el... Blackbeard Blackbeard on door It's open Joder Joder Se lo va a hacer a Tabby Eso que está Picno, picno Que muerto está este hombre Joder Se ha hecho a 4 Vale Diamante Joder Que asco de jugar Contra esa gente Creo que soy platinado Sol Da mucho asco Se lo da porque te metes en casual Y en casual Un poco relajado Pero no No puede Si no Te reventa Que hay la gente aquí Trigardeando Esto es lo imposible Hay quien mata ahora La Tachanka Hostia Es que me viene persiguiendo En serio No sé si es que Se está intentando En verdad el mapa O me está persiguiendo He hecho que N, N, N Hostia No se sabe Para un kill todavía ¿No? No Menos más Eso es lo bueno De los mapas nuevos Que todavía no se sabe Los spawn kills Habrá que subir Hostia Hostia Ahora también El fuze Que está muy chido Hostia Voy a tener que ayudar A ese hombre Es que se han flipado Mucho Se han flipado Mucho Saliendo Yo sé que voy a hacer Que he tirado un draw Vale 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 Perfecto Perfecto No Le he dado Le he dado Joder Suerte Mierda El diamante Tío Diamante Se la puede hacer Bien Bien Nice Uf El diamante puede morir Ya se ha visto A ver A ver Bueno si Bundy Tachanka 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 se la ha llevado No digo nada Bueno voy a dejar aquí El gameplay Y ahí tenéis el nuevo parche Un saludo Un saludo Gracias.